Regresaron el tiempo Wow, que bueno, con la música no Ay no, creo que es medio Photoshop, pero la música y eso... Ah, batería... Día año y la tercera boluda Como pasó tanto tiempo eh Dice que nostalgia no vende y no pega eh, pega fuerte Villano? ¿Qué te vas a hacer ahora? Si te vas a usar mi fuerza Ahora tengo que usar mi fuerza Ya, tengo que hacer mi fuerza Ya, tengo que hacer mi punches y mi kicks ¿Qué? ¿60%? ¿50%? ¿5%? ¿Qué? 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 Eso es eso Espada, espaldas No tienes que hacer esto Sabes que tengo que Hay un asesito en este video GGs se convocan COPE Plus ratio Ha sido Poggers Muchas gracias por ver el video, asegúrate de revisar Interstellar Ranger comence Ah, hay otras animaciones Muchas gracias por ver el video, asegúrate de revisar Interstellar Ranger comence La serie original de la serie animada en el canal ahora Los primeros dos episodios están saliendo Muchas gracias Patrons por apoyar el canal Ustedes son los mejores Y recuerda suscribirte y darle notificaciones Para permanente tener un seat en la mesa blanca Así que muchas gracias por venir Ok, muy buenas animaciones Ok gente, creo que hasta acá dejamos la parte de Spiderman Bueno, espero que te haya gustado Dale me gusta, compartí el video, suscríbete Nos vemos en la próxima, bye chau, adiós, bye